...de Aguascalientes y el Centro de las Artes y la Cultura a través del Departamento de Arte y Gestión les agradecemos su presencia esta tarde para la segunda conferencia magistral del doctor Jorge Juárez con el tema de la postmodernidad del arte contemporáneo. En esta ocasión se hará la carta de la cordobosa intervención de Jorge Juárez y esta es la segunda y mínima de sus intervenciones. Les agradecemos su presencia y esperamos la participación de todos ustedes al término de la charla. Muchas gracias. Bien, pues aquí andamos otra vez. Más que de modernidad, pues modernidad, tocas al final a lo mejor a lo de eso. Pero quisiera yo, alentado por algunos de los asistentes ayer, ¿no? De que habré de algunos, de que habré de algunos nudos problemáticos que me alentaron a que me fuera por ahí. Pues vamos a intentar y vamos a intentar montar, como dice el actor, por los huevos, ¿no? Y plantar algunas cosas, creo, que se manejan a la ligera, ¿no? Y generando lenguajes que no son meditados y que llevan a mucha confusión. Y una de las cosas que hay que hacer, como pensador del arte, es precisamente tratar de disipar esas confusiones. No al nombre de la verdad. No es el tratador de decir, disipar de una manera de la verdad indubitable que diría del cargo, ¿no? Y es el tratador de decir, de un pensamiento en las discusiones de lo que está sucediendo actualmente en el mundo del arte. Entonces voy a entrarle uno de los puntos más socorridos, por lo menos en el mundo del medio artístico-medical. Es esto del arte conchocón. Voy a poner, como dice el libro, mi granito de arena, una discusión. Para precisar aquí le podemos llamar al medio ambiente del arte conceptual. Hay un libro mío que se llama más allá del arte conceptual, que es un libro pequeño que estoy ampliando mucho. Un libro de circunstancia, pero de alguna manera creo que hay que contar un poco lo que pienso respecto de esta discusión de la concepción de la concepción de la concepción. Decíamos ayer lo siguiente. Con las dos fuentes artísticas, el debate de las amores artísticas, simplificando para los efectos de lo que hoy me interesa plantear, podemos dividirlo en dos posiciones. Las posiciones de la concepción, las posiciones de la concepción sobre eso, se dan en un debate interno. ¿Qué es la posición? Que considera que las artes tradicionales, las artes celebradas, las artes que han llevado a la tarjeta del arte, Y lo que podemos decir es que el arte moderno tiene plena vigencia en la frontera. Esas artes, las artes propiamente modernas son tres. Lo explica muy bien Hegel, por cierto, Hegel independientemente de que se esté o no revuelve mucha estética, su elección es de que finalmente son un monumento. Y es de los pocos filósofos que hablan de arte sabiendo de arte. Aunque su conclusión final sea que desde el tiempo del arte ha pasado ya, a lo que en realidad en mi opinión es lo que había pasado ya desde el tiempo de la filosofía y no del arte. Y ya que se cae a corazón Hegel, no voy a decir por qué. Y en qué sentido puede servirnos en esta discusión del arte conceptual. Él habla de la pintura, la música y la poesía. En nombre jerárquico, la poesía, la música y la virtud. Como las artes que van a tener un despliegue y que tuvieran un despliegue de los de los nacimientos hasta la propia época de Hegel y yo diría hasta las vanguardias. Ya las vanguardias lo cambian. Y él explica la razón por qué no la arquitectura, por qué no la escultura. Justamente como ejemplos en los pueblos premodernos, pues evidentemente la arquitectura y los pueblos originarios de la escultura van a ser las artes determinantes sustantivas donde podremos encontrar las expresiones más complejas, profundas y grandiosas de esas culturas. Entonces él dice lo siguiente, la época moderada de la subjetividad, del protagonismo de la subjetividad. Y la subjetividad se va a sentir justo trabajando con aquellas artes en donde la materia de su constitución está ya culturalizada. Donde el sujeto o el hombre puede encontrar una relación de interioridad con ese material con el que va a trabajar en la construcción del arte. Es el caso de la pintura. Es el caso de la pintura, maquetería culturalizada, donde yo inmediatamente me encuentro un material que ya está humanizado. Y con el que me abre la posibilidad de ejercer creativamente, de un modo creativo incondicional, mi proyecto pictórico. El material ductil, un material que está ya moldeado por la propia historia. En el caso de la música, no digamos, un material creado de alguna manera, ¿no? Para el propio hombre. Y la apresía que usa el lenguaje, que usa la palabra, que usa el concepto, que usa la metáfora, que usa la noción, que usa el símbolo. Donde el pensar se encuentra con el material surgido del pensar, en una relación de integridad humanitaria. En la época de la subjetividad, por tanto, estas artes van a ser las artes que van a ser los vehículos motores. Entonces, donde podemos leer las transgresiones artísticas más radicales. Y así hace un efecto. Él dirá, en cambio, la estructura y la arquitectura trabajan como pétreo. Está hablando, evidentemente, mucho antes ya de estos materiales que van a usar ya en el siglo XX, evidentemente, ya incluso en partes XIX, ¿no? En materiales artificiales, eculturizados, donde los arquitectos no se van a encontrar con la opacidad y la resistencia de los pétreos, ¿no? En cambio, en el siglo XX, el resto de los pétreos, en el siglo XX, el verbo de Teguín y el cambio. Y digamos, la arquitectura renace esplorosamente, creativamente hablando, y la estructura, también va a empezar con la concursión de nuestra etnia, ¿no? que esas posibilidades siguen estando abiertas a la práctica en otras palabras la lectura del arte moderno tiene que ser leída a partir de lo que sucede en estas artes que van a ser, repito aquellos en donde el servicio van a encontrar el material para expresarse como más libre y más incondicionado donde encuentro además que la gran novedad de la modernidad en mi opinión personal y el clásico nombre de esto pero es para mí la enseña de identidad de la diferencia de la modernidad porque creo que hace diferente la modernidad de todo lo que habría sido de historia es la conciencia que tiene el hombre en tanto individuo autónomo libre creador que encarga así una diferencia que nadie puede ser por él una diferencia que se pone en juego en el tiempo de la finitud el tiempo que transcurre entre el nacer y el novedad tiempo donde uno se va eligiendo a sí mismo y se va forjando a sí mismo y donde el forjamiento existencial está bajo la entera responsabilidad de cada uno como diría Heidegger todas las posibilidades se dan entre dos imposibilidades yo no pedí venir al mundo fui a arrojar como dicen el ayato y no puedo elegir no morir son dos imposibilidades en el marco del cual se dan todas las posibilidades y esta idea del individuo como libre creador es la idea central del arte moderno en su origen y surge surge precisamente en los textos de los humanistas de nacimiento inspirados en el arte del nacimiento y ahí surge los artistas en un hombre propio ya no es el artista económico es Miguel Ángel es Rafael es Leonardo es Tiziano es Nutiché etcétera es Velázquez es Renón es después es decir los artistas le van a tratar de poner uno de su diferencia y cualquier persona que tiene una cierta experiencia con el arte con la pintura inmediatamente reconoce, inequívocamente, algo de Rafaello o algo de Velázquez, porque justamente por el greco, porque ha habido esa morunda del pintorepto, esa morunda de panícesis, de esa diferencia en acto que en caso no es, y repito que nadie puede sustituir. Es sobre la idea de polivalencia, la idea de que somos abiertos, a su vez, a experiencias heterogéneas, eso es una capacidad que tenemos los que estamos en este auditorio que no tuvieron los pueblos premódenos. Esa es una de las grandes potencialidades. Y la sustitución de la idea del estilo. En Grecia, si ustedes han leído la tragedia griega, hay una. Está marcado todo por la predestinación. Acuérdense del libro que hace todo lo imposible, para huir una predestinación y lo que está haciendo con su elección es cumplirla. Está destinado. De destino, se le pasa bien, no es mucho bien. Esa es la idea de libertad en todo momento, de autonomía, esa es una cosa del cristianismo. Eso viene adelante. Eso viene adelante, no viene a otro lugar. El problema no es, como dice Max Weber, el cultenismo, y luego el capitalismo, y luego... No, esa no es la señalidad de la modernidad. Incluso yo diría que el protestantismo viene a hacer paso atrás, pues vuelve a renovar de alguna manera una discusión que estaba cancelando ya el renacimiento. Es una discusión de integrores cristianismo mismo. En fin, yo no me voy a meter a eso. Simplemente digo estas artes, estas artes tradicionales, de una riqueza excepcional, sin duda, porque no hay más lejos de la moderada en dar obras. Estaba en el invento, por ejemplo, de la novela. La novela es un invento moderno, ¿no? Que tiene estos artífices a alguien que pertenece a nuestra cultura, que es el Marques, ¿no? Y que creo yo que es un género de escritura excepcional. No voy a hablar aquí de la novela, no es el tema, pero creo que ahí se encontró un gran género que permite expresar la diversidad y la conigualencia del otro modelo. Casi diría yo que en la emergencia de la novela y a las posibilidades y la presencia de la novela, la filosofía tendría que haber aprendido algo y no seguir haciendo constructos de verdad y sistematizaciones, como diría Belés, apodescentes. El caso, en pocas palabras, es que hay esas artes que son preplanteables. La poesía evidentemente, Maramé, los puertas malditos, Baudelaire, en nuestro lindo comentario, van a seguir trabajando en el territorio de la poesía, pero efectivamente reconstituyendo, ¿no? Estas estructuras constructivas, estas monfologías poéticas y dar lugar a una nueva posibilidad de la poesía. En el caso de la novela, no es esta yo, es esta Kafka. En el caso de la música, es esta sombra. Es decir, todo esto son revoluciones dentro de las artes tradicionales. Pero de ese, también hay otro grupo, pues ahí encabezado por Tadá y sobre todo el constructivismo. Luego de la Bauhaus, o el clasticismo holandés, también, que tendríamos aquí a Torres García, a Torres García, todo esto, que de alguna manera, ¿verdad? El problema de la sensibilidad, de generar un artista que todavía no existe, pero que hay que forjar para poder mantener el arte con paz de esa contemporánea emergente, sin perder, sin perder lo que serían las señas de identidad del arte. Y es justamente esta segura línea, que hay que la que va a provocar la necesidad de interrogarse por el estatuto del arte. Porque con la pintura y la soltura, evidentemente, el que pinta o el que esculpe no se preocupa si está haciendo arte. Para él es evidente que está haciendo arte. Para él es evidente que la estructura de la lengua es arte. No en vano tiene atrás el respaldo de toda la tradición, que no ha que servir. Podrá preguntarse, no tanto por el estatuto del arte como por el estatuto de la pintura. Bueno, esto sí, esto surge en la escultura. ¿Cuál es el tipo de la arquitectura? Pero no sobre el estatuto del arte. Y, ojo, incluso podrá, a veces, abusivamente, convertir a una de las artes, por ejemplo, la pintura, en el sistema de referentes. ¿Desde cuáles podrían pensar de las artes en general o la música? Lo cual es demasiado lejos. Pero, bueno, lo cual es que la pregunta sobre el estatuto del arte, la especificidad del arte, la diferencia entre el territorio del arte, no es algo que se presente como necesidad en aquel que está realizando y está trabajando en las artes heredales. Lo que va a ver en el siglo XX, esto sí, es el caso de la música y de la pintura, muchísimo. La pregunta sobre las condiciones últimas de la pintura y va a haber una crítica de la razón pictórica. Yo ahora voy a ser un libro, que es ese, que lo tengo bastante levantado en la crítica de la razón pictórica, entendido crítica en el sentido profundo de la palabra. En México, cuando se dice crítica, se tiene un tipo, un libro común, que critica a todos y vaculea a todos y hasta, ¡no! No, no es así, nada que ver con la crítica. Crítica es... autointerrogación. El modelo de la crítica son las tres críticas cantidades. La crítica del juicio, la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón pura, la razón se pregunta sobre su ser. ¿Qué soy? ¿Qué no soy? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿Qué me define especialmente? ¿Cuál es mi identidad? La razón viene, a través de un filósofo, la pregunta sobre su identidad, sobre su ser, sobre su especie, es una presión crítica, una presión de autofundamentación, de autointerrogación, de fundamentos últimos y del ser propio. Eso es la crítica, es la pieza de tu modelo, crítica de la razón pictórica, de la realidad, pero es lo que hace bien ver. ¿Viene a nadie? Es otro problema. ¿Puedo hacerse algo? Puede ser, o de lees en esto de la pintura de Pelebal, critica, es un pintorico, es decir, esa pregunta sobre qué es pintura, que también la hace Marevich, o también la hace Karneska, o también la hace Morgueva. No tanto Picasso, Picasso pinta, pero no hay una pregunta sobre el arte. Ese es el que me parece a mí, que cuando el arte no es evidente, y eso es lo que iba, surge la pregunta, ¿esto es arte? ¿El ordinario es arte? ¿Por qué? Yo digo, sí. ¿Por qué? Tengo que responder. Es lo que te presento en mis industrias. Trífiles. Y respondo, ¿por qué? Pero esto ya implica que, de alguna manera, tenga una cierta idea de lo que es el territorio de la noche. Que me pregunte, tomar una decisión y explicar en qué consiste eso que se llama Marevich. Marevich. Bueno, ¿qué es eso? Eso es, los problemómenos, el inicio de estas artes que no son evidentemente arte. Conocen evidentemente arte como lo son las artes tradicionales. Porque acá se la pintan, efectivamente, lo que sí queremos saber, sin mucha dificultad, si es un mal pintor o un buen pintor. Eso sí. ¿Por qué malo es el pintor? ¿Por qué malo? ¿Dedícate a la poesía o a la bromería? No. Sí. Y se puede, más o menos, explicar. Por lo cual es malo. Entonces, yo creo que estas nuevas artes, lo que han traído, y bienvenida sea, y bienvenida sea, y bienvenida sea, no estamos aquí excluyendo. A mí, los pensadores excluyentes, en el fondo, son propietarios de ecuatoriales y empoderantes. Y eso es una de las cosas que un pensador del arte no puede permitirse. Porque entonces ya está transgrediendo justamente lo que es el pensar del arte. Entonces, yo creo que lo que va a haber en el siglo XX es un siglo extraordinario, extraordinario en el terreno del arte. Y es un siglo, es un siglo siniestro, el más siniestro que la historia realiza en el terreno de la política de los políticos y en el terreno de la constitución de las socialidades históricas. Esta es una paradoja, pero sí es. Lo que ha habido, entonces, es una expansión del territorio del arte con todo esto. Pero lógicamente, si el territorio se ha escondido, esto implica reciclar la reflexión. Con perro, con la historia del arte, con una visión de la cerrada en donde no cabe lo nuevo y simplemente excluirlo. Ese es un camino sin mucho, pero el otro es... No, esto lo que está contribuyendo es expandir las fronteras del arte. Para mostrarnos el arte no es algo que en las artes tradicionales. El arte, el arte es un título más, más tostísimo. Entonces, se la más bienvenido sea todo esto. La inquietud de artistas, en qué calor está… Tanto el reto está avanzado, hay que pensar sobre el arte, apoyado en la experiencia del arte, la propia aventura del arte, no a espaldas, pero también atendiendo sin perjuicios, de una manera abierta lo que los artistas serios nos están proponiendo con una posibilidad del arte. Creo que esto está claro, y creo que sí bastante claro para situar este pleno de discusión, pensarlo bien, Eureka, ¿desde dónde? Ah, ahí está, ¿desde dónde? A ver, desde dónde, ¿de acuerdo? Adelante, ¿desde dónde? Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿desde dónde pensamos? Bueno, llevo, repito, desde la propia experiencia del arte, que lo están a pensar, y quiero aclarar que un pensador del arte es tan importante, de que el arte forma parte del arte, no es tan importante, el pensador del arte por aquí, no, no, el pensador es parte, y a veces es más importante, o pensador del arte, o pensador del arte, o pensador desde el arte, reflexionarlo, todo lo que hemos ido sacando de esa, desde la historia, o lo pensamos desde afuera, desde la sociología, desde la política, desde la filosofía, desde la ciencia, mientras que pensamos desde el arte, de que estamos hablando, creo que justamente, el famoso, o llamado arte conceptual, en la voz de sus, de los que lo proponen, la gente en la revista del lenguaje, un texto que me parece bien, manifiesto a mí,